Hola gente bienvenidos soy LordChavista44 con la parte ya 27 si no me equivoco de Live Platinum y continuamos con la super serie Hot Loca y ahora vamos a ir para la última ciudad para conseguir la última medalla que bueno tenemos que ir por el agua como ven con nuestro Super Blastoise Harpido vamos a usar Bepellentes y vamos a combatir vamos a poner a Stefano primero porque va a haber tipo agua porque son todos mujeres tentacle y hombres Waiymer así que bueno es una pelea la verdad no hay nada mejor que sufrir con tu Pokémon la verdad que sí y más cuando tenés un Blastoise voy a hacer un Sharpido que no sabés de donde demonios salió muy bien vamos a ver señor hombre Waiymer hoja aguda que voy a usar no Ratzel hoja aguda Goldluck hoja aguda me gustó tu equipo seguimos ok mujer tentacle y tiene un tentacle obviamente cambiamos Gallito perfecto Blastoise vamos a cambiar Stefano hoja aguda y Vivarel oh Vivarel tanto tiempo y qué onda qué hay acá pará ok no hay nada la verdad no hay nada me... wow en serio bueno todos los entrenadores no más y dos boludos que te dicen lo mismo feojo feojo si se acabó lo diferente buenísimo estamos llegamos en Iron Maiden ciudad ¿no? previa ciudad bañada por la brillante playa y si no me equivoco me dijo que era un gimnasio tipo acero ya por el nombre ya te das cuenta ¿no? y bueno hablamos con todos quiero ser maestro de formado tipo acero si te fijas bien la marea trae muchas cosas a la orilla no me digas la magia de los entrenadores que de aquí de aquí usan pokemon tipo acero esta puerta está cerrada usaré fuego contra los tipo acero inteligente mi matchup es muy poderoso aún siendo viejo para vencer a Estela usa pokemon de tipo lucha también si sirve aunque yo no tengo ninguno el astigero de aquí construye muchos barcos importantes puertos ok es una ciudad bañada por la brillante playa que onda acá hay agüita pero aquí hay gimnasio fuera de aquí estoy estudiando meteoritos bueno no te la concha de tu hermana boludo te hablo como buen ciudadano y me echas a la mierda los pokemon tipo acero son enormes bueno estamos vamos al gimnasio que vamos a esperar ¿no? te enfrentas a Estela muchacho para vencerla usa el tipo fuego o lucha bueno tengo el perfecto candidato aunque también vivan puede servir porque el tipo teba también es fuerte así que te faltó ese dato nomás a ver que un mocoso entraría en gimnasio ya verás oh cuidado con el señor pelos locos malote maldito malote cador de pantalla puta que te parió a ver marcos que tenes oh un Stilitz cuidado yo tengo un fucking arcana ahí a nivel 73 toma un lanza ya más en la cara y se va se va se va y se fue adiós Stilitz sigue agrion vamos a poner a viva ya fue te be moto y adiós sos tipo broca cero por 4 o de daño chau chau seguimos que me encanta porque es un gimnasio de acero y una puta planta acá que demonios ay que merga pantalla de mierda a ver ahí está mirna bueno a ver que tenes mirna o un metang bien buen pokemon me gusta ok la intimidación no funciona porque tiene cuerpo cuerpo acero no me acuerdo como se llama habilidad esa no le baja las estadísticas a ver lanzas llamas muere obviamente y un bronzor bueno lanzas llamas a la campana y adiós a ver a ver parece que no han tenido lo suficiente vamos a ver señorita camila ok hostia la puta madre no tiene otra cosa para tirarla lanzarme no se un empollo y yo que se me espera mi corazón Skarmory ya es el ter... ter segundo Stilitz que bussé a peleo a ver y Skarmory mira justo una Skarmory lo dije y me lo mandaron gracias lanza llamas y... adiós muy bien Ay, ay, ay No te alegas muchacho Estela te derrotará Ah, manga de los sentidos Nadie me puede parar Nadie me puede parar en este juego Vamos, vamos, vamos No creas que te dejaremos llegar a Estela Y mirá Ya todos pensaron lo mismo Le rompí el culo ¿Vos qué me puedes hacer? César Es una maldita campana que va a morir Y un empolion Mirá, justo Dije empolion también y salió Por eso tengo a mi león eléctrico Y me voy a virar al pingüino emperador Ah, ok Ahora yo Y se va Y se fue Perfecto Hicimos todo lo que pudimos No pudimos No fue suficiente Ve con tu puto árbol A la mierda Bien, acá tenemos a la señorita Estela Con un Metagross Que deben ser los Metagross fallados De todo el juego Que salieron con pistola de agua Y todos ataques malos Eh Recién te va a tirar un Steelis de vuelta Voy a poner a Briban Para que pelee un poquito A ver Soy Estela Última Liga de Gimnesio de Laure Mi objetivo es evitar Que todo aspirante Llegue a la liga Y eso llevo haciendo Durante 4 años Será mejor que te prepares Ya que este combate Lo pienso ganar Cueste lo que cueste Bueno, vamos a ver señorita Aunque siento que hay mucho humo En su discurso Y en su pantalla negra también A ver Vamos Ahí está Ok Y, viste Como dije Tiene un Steelis Que está el 77 Acá se pasa más chunga la cosa Te bajó el ataque Te remoto No lo voy a matar, ¿no? No, porque esto Tiene mucha defensa física Ajá Te falló el ataque La, la, la Muere, bastardo Podría haber sacado Blastoise, ¿no? Más fácil, pero bueno No quiero quemar a Blastoise Bien Aguedon Podría también mandar a Ribbon Pero no quiero A ver un segundo Carlitos Tenés No, tenés A ver qué tipo Aguedon Aguedon Podría mandar a Cosmo Ah, seguimos con Ribbon Debe moto Y muere, ¿no? Fácil Listo Y Metaidos Vamos con nuestro héroe Roma Yo te elijo Este Akanai Que me ha salido Muy bien Ok Intimidación No hace efecto Voy a usar El lanzajamas A ver Cuánto le saco Ah, bueno Ya lo maté Chinga suma Dios mío Me los he violado Y señores Lobos Si están viendo este video Esta vez sí me los he violado Porque los otros gimnasios Les sí que me llegaban a nivel Pero en este Me sacaban niveles Y les he ganado fácil igual No, no es posible Si me esforcé como nunca Tiraste el portazo Te falló Me tiraste No, no me hiciste O sea Usaste solamente un movimiento Y encima lo fallaste Impresionante combate Creo que te me haces la medalla Objeto que te dejará Participar en la Liga Laure Perfecto Con la medalla Diebro Podés utilizar el movimiento Torbellino Fuera de combate Para poder cruzar los besmolinos La DM-12 Contiene Torbellino Te podrás dar la falta Para llegar a la Liga Laure Sin más suerte en tu camino Espero que logres llegar a la cima Tenemos gente Tenemos las 16 fucking medallas Lástima que acá no se marca Porque no es posible Pero es que las tenemos Así que ahora Lo de la crisis victoria Lo voy a dejar para otro video Pero quédense tranquilos Que lo voy a subir Esta misma semana Que en este capítulo Así que ya para el domingo Podemos hacer la Liga Si puedo Hago la Liga el domingo A ver Voy a curarme Vamos a enseñar el Torbellino A un Pokemon A ver No se lo voy a poner a Blastoise Vamos a dárselo a A Lapis Vamos a sacar al que está más alto de nivel A Vivan Si Quédate Fuera un ratito Vamos a enseñar el movimiento Torbellino Taque de mierda Que Solamente sirvió En Pokemon Surceiver Fergol Plata Oro Y Cristal Ok Esperen que Vamos a ir por esta zona de agua Seguramente ahí Hay que usar Torbellino Es lo más lógico Pienso yo A ver Vamos a usar el Bepellent también Que va el sistema Super Bepellente Y vamos a Bueno Bombe Weimer Vamos a poner a Stefano Hay muchísimos Be Molinos No puedo pasar Muy bien Acá está Miren que Be Molinos Pero mirá lo que está Hace el Be Molinos Papá Que genialidad Por favor Acá Acá hay algo entonces No No hay nada acá Esto solo MT-02 ¿Cuál es? Gabadagon Ok Y ya está Y acá no se no hay nada A ver Vamos a ver El mapa vuelo Que la liga de Pokemon Debe ser esta entonces Porque no fui ahí Así que Debemos ir a Koso A la ciudad Karmitau A ver Vamos a ver El Bepellent se acabó Oh miren No cogí esta Pokeball Que vago que soy Eh MT-32 ¿Cuál es? Doble equipo Meh Caca A ver A ver Sonner Town Este es el pueblo del inicio Ah Acá debería hacer surf Acá no Ah bueno Perfecto Bueno gente Hagamos esto Acá termina el capítulo Si es corto Si 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 Eh Lo veo Lo veo Pero Vamos a hacerlo acá Para que El capítulo que viene Vamos a hacer en la liga Así que yo creo que esta semana Habrá Tres capítulos de Live Platinum Que se va a publicar También el sábado Y así el domingo Veo si puedo hacer la liga Así que este video Se va a publicar El viernes creo No Si El viernes Y el día siguiente Va a tener La caja victoria Si llevo tiempo Con la venderización La subida Y toda la garcha De siempre ¿No? Así que Obviamente Me repito todo Si no estás suscrito Después de suscribir Aprestando al botón abajo Puedes darle like Si te gustó Y me puedes seguir En mis redes sociales Que está todo abajo En la descripción Pero seguramente Haré un auto Ahí Bepiola Y Eso Así que gente Soy LordChryza44 Muchas gracias a todos Nos vemos Hasta luego Cuídense mucho